Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, incendio de maleza ubicado en un baldío en el bulevar vado del río Sonora y Solidaridad se extiende a pocos metros de casa en la zona. Elementos de bomberos se encuentran en el lugar para sofocar el incendio y evitar que llegue a las casas aledañas, en un momento más información. Ex-P-J-V-J-F-J-J-U-N-2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.